Se aventuran más allá de la Tierra con sus poderosos cohetes, llevan a la humanidad a los últimos horizontes y muchos alguna vez hemos soñado con viajar en una. ¿Qué tal amigos de ciencia? Yo soy Elí, Elí Ingeniero, y hoy hablaremos acerca de las naves espaciales reales. ¡Comencemos! ¿Qué es una nave espacial? Se entiende como nave espacial a todo aquel vehículo diseñado para funcionar fuera de la atmósfera de la Tierra y que es capaz de impulsarse por su propia cuenta en el espacio. Estos se pueden clasificar en los siguientes tipos. Satélites artificiales, sondas espaciales, cohetes, transbordadores y estaciones espaciales. ¿En qué se diferencia cada una de estas? Un satélite artificial es un artefacto hecho por la ingeniería humana, el cual es lanzado con cohetes desde la Tierra para posteriormente ser colocado en órbita alrededor de un planeta, un satélite natural o un asteroide. Estos cuentan con diversos instrumentos cuyo propósito principal es la investigación o las telecomunicaciones. Una sonda espacial es muy parecida a un satélite artificial, con la gran diferencia de que estos no necesariamente son puestos en órbita alrededor de nada. Más bien son lanzados al vacío del espacio y una vez que alcanzan su objetivo, pueden seguir su trayecto hasta los confines del sistema solar o realizar unas cuantas órbitas de exploración para finalmente autodestruirse cayendo en el cuerpo que orbitan. Los cohetes son enormes máquinas que queman cantidades inmensas de combustible para generar energía de propulsión y son las únicas máquinas que actualmente nos permiten abandonar la Tierra. Como su nombre lo indica, los transbordadores son naves espaciales que pueden ser abordadas en repetidas ocasiones, son reutilizables pues. Estas son lanzadas con cohetes y pueden regresar a la Tierra aterrizando como un avión. Estas se utilizan principalmente para llevar carga útil al espacio o a las estaciones espaciales. Y finalmente las estaciones espaciales. Estas son construcciones artificiales hechas por humanos situadas en el espacio, cuya finalidad principal es la investigación científica, aunque puede que dentro de un futuro muy cercano, también sean las principales atracciones turísticas de los millonarios. Si deseas llevar cualquier cosa fuera de la Tierra, forzosamente necesitarás un cohete y todas las naves espaciales los tienen. En el espacio no hay aire, por lo que la única forma en la que las naves espaciales se pueden mover es aplicando la tercera ley de Newton, la cual nos dice que a toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Y para explicarlo vamos a hacer un experimento. Para este experimento vamos a necesitar un globo, un popote o pajilla, como le llamen en Don Libes, una hilera, como esta, y una pequeña nave espacial, como esta. Allá vamos. Bien, aquí tenemos nuestra nave espacial otra vez. Como ven, lo único que hice fue poner el popote y el globo atados con cinta adhesiva debajo de la nave y pegada a la nave está el popote en el que a través de él pasa este hilo negro, el cual llega... hasta aquí. Bien. Lo que haremos ahora será inflar nuestro globo y veamos qué pasa. Muy bien, el globo ya está inflado. Observen lo que pasa. ¡Oh, qué veloz! Va de nuevo. ¿Ven lo que pasa? A medida que el globo se desinfla, la nave se mueve. ¿Pero qué está pasando realmente? Observen muy bien. El globo está lleno de aire y a medida que se desinfla, el aire sale por un lado. Pero, como la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción igual y contraria, que si el aire sale hacia acá, forzosamente la nave tiene que ir hacia acá. Acción, reacción. En este caso, el aire dentro del globo es nuestro combustible. Pero si queremos llevar algo al espacio, necesitaremos algo más que aire. Por ello, los cohetes espaciales tienen toneladas de combustible que queman súper rápido. Y es este combustible el que empuja a las naves desde la Tierra hasta el espacio. Oye, si este video te está gustando, no olvides suscribirte. ¿Y qué hay de las naves espaciales? Las naves espaciales están divididas por una inmensa cantidad de partes todas igual de importantes, como el sistema de sonido, por ejemplo. Pero siendo muy muy generalistas, podemos dividir las naves espaciales en dos partes principales. El sistema de propulsión, los cohetes y la nave en sí. El cohete es la parte que contiene el combustible, así como los motores que impulsan la nave y la ayudarán a salir de la atmósfera. Y la nave es propiamente el vehículo que realizará el viaje por el espacio y esta puede encajar en todas estas categorías. Las naves espaciales también cuentan con sistemas de propulsión, pero son muy diferentes a los sistemas de los cohetes, ya que mientras los cohetes utilizan reacciones químicas explosivas, las naves pueden utilizar motores químicos, nucleares, iónicos o incluso energía solar. Bien, amigos de ciencia, por mi parte es todo. Ya saben que me pueden apoyar con un buen like y no olviden suscribirse si este tipo de videos les gustan. No olviden mi nombre, Elin, El Ingeniero, y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós.